nueva recomendación manga de la semana estamos con el manga real life que es un manga del género de ciencia ficción fantasía comedia drama escolar recuentos de la vida y romance cuya signos y dice así arataka izaki es un soltero sin empleo de 27 años de edad quien acaba de perder el apoyo financiero de sus padres él es incapaz de encontrar un trabajo debido a experiencias anteriores una noche luego de ver junto a un amigo de la preparatoria arda conoce a rio yokabe un hombre que le ofrece a arata unas píldoras para devolverlo a una edad de los 17 años para así rehacer su vida luego de aceptar unirse al experimento arata viaja atrás en el tiempo hasta la edad de 17 años y se une a la clase de preparatoria allí conoce a chichuru hizhiro una bella chica silenciosa y socialmente torpe que anhela tener amigos conectándose con ella y otros compañeros arata debe encontrar que le hace falta para vivir una vida feliz en el mundo real con un tiempo límite de un año este manga me gusta bastante porque quien no ha tenido ese momento en la vida de pensar madre mía ahora mismo me dan una máquina del tiempo voy atrás tres años en el tiempo hago esta cosa así distinta y hago esta otra sí distinta y sería mucho mejor se llama feliz hubiera conseguido hacer cualquier cosa que no hice porque fui tonto y que me quise error cuantas veces lo he pensado pues ese chico arata tuvo esa oportunidad esa oportunidad de tomar esta pintura dirás atrás en el tiempo cuando tenía 17 años monta te lo mucho mejor porque es tu última oportunidad de hacer a mí en las cosas quien le gustaría hacer eso pues sencillo lo hace y si lo consigo no tendréis que leer el manga para ver sus aventuras nada como siempre dejo abajo en la descripción los enlaces para que veáis el manga online y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima